hola hola cómo están dios me los bendiga feliz feliz domingo tengan todos ustedes bienvenidos una vez más al canal cupones para tu hogar mi nombre es pati y si esta es la primera vez que estás visitando mi canal y viendo uno de mis vídeos te doy la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí y bueno mis príncipes y mis princesas como se pueden dar cuenta nuevamente me encuentro en la tienda de cbs vamos por la segunda ronda ya que esta semana tenemos muchas ofertas y especiales pero antes de comenzar te quiero dejar invitado para que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito así no te vas a perder ninguno de mis vídeos les recuerdo que muy temprano por la mañana ya les subí un videíto con alguna de las ofertas que tenemos esta semana y bueno mis amores vengan y acompáñenme a realizar estas ofertas esta semana tenemos especial en los cosméticos de l'oreal la oferta dice compras dos productos y nos regresan un extravacs con valor de 5 dólares límite de una vez por tarjeta y bueno esta especial yo se las traigo adquiriendo estos productos los hay charon estos que tienen como precio regular aquí en mi tienda de 6 dólares con 49 centavos vamos a estar adquiriendo dos de estos voy a llevar este y este por 6 dólares con 49 centavos ahora vamos a sacar las cuentas bueno como les decía estos productos tienen como precio regular aquí en mi tienda de 6.49 por la cantidad de 2 me da un total de 12 dólares con 98 centavos para este especial vamos a estar utilizando este cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de cualquier producto para cualquier cosmético de l'oreal este cuponcito fue un cuponcito misterioso que recibimos la semana pasada ahí vamos a rebajar menos 3 dólares nos va a dar a pagar 9 dólares con 98 centavos pero estaremos recibiendo un extravacs con valor de 5 dólares quedándonos al final estos dos productos por 4 dólares con 98 centavos si los dividimos entre los dos cada uno nos van a quedar por dos dólares con 49 centavos pero aquí usted puede aplicar el cuponcito que recibimos por mensaje de texto para un producto beauty completamente gratis ese cuponcito nos va a rebajar 5 dólares ya que es el máximo del cupón así que ahí vamos a rebajar menos 5 dólares menos cuponcito de 3 dólares misterioso de la semana pasada nos va a dar a pagar 4 dólares con 98 centavos pero estaremos recibiendo un extravacs con valor de 5 dólares quedándonos al final estos dos productos completamente gratis esta semana tenemos especial en los cosméticos de cover girl la oferta dice compras 2 y nos regresan 5 extravacs o compras la cantidad de 3 y nos regresan 7 extravacs límite de 7 dólares por tarjeta o por cuenta bueno mis chicas y mis chicos cuponeros bueno aquí hay una amplia variedad de productos usted puede adquirir el producto que usted prefiera pero yo este especial se las traigo adquiriendo dos de estos productos que son los más económicos bueno aquí están marcados a 6 dólares con 29 centavos pero este es el precio antiguo estos ya los subieron aquí en mi tienda y tienen un precio regular de 6 dólares con 49 centavos déjenme ver si hay o si por fin hay vamos a estar adquiriendo dos de estos y son los últimos que hay ahí está bueno como les decía estos productos tienen como precio regular aquí en mi tienda de 6 dólares con 49 centavos 6.49 por la cantidad de dos me da un total de 12 dólares con 98 centavos para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de 2 dólares en la compra de uno cuponcitos que recibimos en los libritos de smart source 1 9 ahí vamos a rebajar menos 4 dólares aparte esta semana todos estamos recibiendo un cuponcito instantáneo con valor de 3 dólares el que vamos a aplicar para estos productos menos 3 dólares nos va a dar a pagar 5 dólares con 98 centavos pero recuerden que estaremos recibiendo un extra bucks con valor de 5 dólares vamos a rezar 5 dólares quedándonos al final estos dos productos por 98 centavos si los dividimos entre los dos cada uno nos van a quedar por tan sólo 49 centavos pero si usted quiere aplicar el cuponcito para un producto completamente gratis el cuponcito que nos mandaron por mensaje de texto lo puede aplicar en esta oferta ahí vamos a rebajar menos 4 dólares de dos cuponcitos manufacturero menos cuponcito de 3 dólares instantáneo que estamos recibiendo el día de hoy y menos cuponcito de 5 dólares que es el máximo del cupón cupón cuponcito por mensaje de texto nos va a dar a pagar 98 centavos pero vamos a estar recibiendo un extra bucks con valor de 5 dólares menos 5 dólares al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis y con una súper ganancia de 4 dólares con 2 centavos esta semana tenemos especial en selectos fructis hiker estos productos están en oferta a 2 por 7 dólares cuando compramos la cantidad de 2 se nos está imprimiendo un extra bucks con valor de 3 dólares límite de una vez por tarjeta y los productos garnier fructis son estos a 2 por 7 dólares vamos a estar adquiriendo la cantidad de 2 de ellos nos vamos a llevar 2 por 7 dólares ahí están ahora vamos a sacar las cuentas bueno como les decía estos productos están a 2 por 7 dólares para esta oferta vamos a estar utilizando este cuponcito con valor de un dólar en la compra de dos cuponcito instantáneo que estuvimos recibiendo la semana pasada adicionalmente si usted quiere utilizar el cuponcito para un producto beauty completamente gratis lo puede utilizar en estos productos ya que ese cuponcito también califica para los productos del cabello ese cuponcito nos va a rebajar 3.50 nos va a dar a pagar 2 dólares con 50 centavos pero recuerden que estaremos recibiendo un extra bucks con valor de 3 dólares menos 3 dólares al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis y con una ganancia de 50 centavos esta semana tenemos especial en los productos l'oreal elbib high car estos productos están en oferta a 2 por 8 dólares cuando compramos la cantidad de 2 se nos está imprimiendo un extra bucks con valor de 2 dólares límite de una vez por tarjeta y los productos l'oreal elbib son estos están hasta aquí abajo miren vamos a estar adquiriendo la cantidad de dos de estos productos yo me voy a llevar un shampoo y un acondicionador dos de estos ahí está por 8 dólares bueno como les decía estos productos están a 2 por 8 dólares vamos a poner 8 dólares para esta especial vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de dos productos cuponcitos que recibimos en los libritos del save 1 6 ahí vamos a rebajar menos 4 dólares nos va a dar a pagar 4 dólares pero estaremos recibiendo un extra bucks con valor de 2 dólares menos 2 dólares quedándonos al final estos dos productos por 2 dólares si los dividimos entre los dos cada uno nos van a quedar por un dólar pero miren yo tengo este cuponcito que se venció el día de ayer pero ya saben que estos cupones los podemos utilizar hasta dos días después de vencidos así que lo vamos a estar aplicando si usted lo tiene lo puede utilizar vamos a rebajar cuponcito manufacturero con valor de 4 dólares menos cuponcito de 2 dólares en la compra de dos productos l'oreal el vip cuponcito de cvs nos va a dar a pagar 2 dólares pero vamos a estar recibiendo dos extra bucks quedándonos al final estos dos productos completamente gratis y esta semana vuelve la especial de las tarjetitas hallmark la oferta dice compras la cantidad de 3 y nos van a estar regresando un extra bucks con valor de 3 dólares límite de una vez por tarjeta y aquí dice que tienen que ser las tarjetitas que cuestan de 2 dólares para arriba y miren en la tienda de cvs tenemos un área donde están las tarjetitas de 2 por 4 dólares bueno todas estas tarjetitas cuestan 2 dólares vamos a estar adquiriendo la cantidad de 3 nos vamos a llevar 3 tarjetitas ok vamos a agarrar 3 tarjetitas miren estas cuestan 2 dólares cada una ahí están a 2 dólares cada una de ellas las vamos a poner ahí ahí están bueno a 2 dólares cada una de ellas me da un total de 6 dólares si usted no tiene cupones le va a tocar pagar 6 dólares pero va a estar recibiendo un extra bucks con valor de 3 dólares quedándole al final estas 3 tarjetitas por 3 dólares y las dividimos entre las 3 cada una nos van a quedar por 1 dólar pero en el dado caso de que usted tenga este cuponcito que dice 3 dólares de descuento es la compra de 2 tarjetitas halmar lo puede aplicar para esta oferta ahí vamos a rebajar menos 3 dólares nos va a dar a pagar 3 dólares pero vamos a estar recibiendo un extra bucks con valor de 3 dólares quedándonos al final estas tarjetitas completamente gratis y bueno mis príncipes y mis princesas espero que este vídeo haya sido de su agrado recuerden que la máquina roja no a todos nos dan los mismos cuponcitos así que trate de combinar muy bien sus cuponcitos manufacturero con los cuponcitos de la máquina roja y bueno mis amores espero que compren mucho y gasten poquito no olviden suscribirse a mi canal si aún no están suscritos dale like a este vídeo si te ha gustado comparte mi canal comparte mis vídeos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y bueno mis amores los espero en un próximo vídeo dios me los bendiga adiós y